en parís londres y madrid predicen un fracaso electoral de petro columna de eduardo mackenzie y los comunistas franceses creen ya en la capacidad de gustavo petro para salir de la crisis de su grotesca presidencia después del ácido artículo de the economies contra petro donde predice una derrota del movimiento pacto histórico en las elecciones regionales de hoy 29 de octubre ahora del otro lado del arco político se suma nada menos que en el human y el órgano del partido comunista francés público ayer un artículo sobre colombia cosa poco frecuente donde advierte que dicha votación es de alto riesgo para petro ese diario estima que la derecha tiene una oportunidad de ganar las elecciones de hoy finalmente la agencia española efe no dice nada diferente en un despacho ayer las encuestas vaticinan que petro no saldrá bien librado de estas elecciones sin embargo a diferencia de la célebre revista británica y del artículo de efe la tesis de y el humanidad es imprecisa sugiere que el gobierno de gustavo petro es una maravilla afirma que es el primer gobierno progresista de la historia de colombia y que en materia económica el esguerillero del m19 está haciendo milagros claro para aceptar las afirmaciones el diario comunista se ha obligado a hacer las acostumbradas acrobacias del lenguaje por ejemplo dice que el crecimiento del país es débil pero superior a lo que se esperaba que la situación económica va mejor que lo previsto que el desempleo es inferior al 10 por ciento y que la tasa de inflación está bajando aunque sigue siendo elevada 12 por ciento a y que la evaluación ha sido frenada la pregunta es si la situación es como la describe el humanite porque en sólo 14 meses del gobierno petro conoce índices de impopularidad que ningún otro presidente tuvo en ese mismo lapso del 60 por ciento cayó al 33 por ciento el diario comunista es incapaz de explicar esa incongruencia pues cierra los ojos ante lo ocurrido en estos 14 meses no hay en ese análisis una sola palabra sobre la terrible corrupción que devora a ese gobierno no hay en efecto una sola palabra sobre los tráficos de dinero sucio que financiaron la campaña de gustavo petro escándalo enorme que tiene hasta su hijo nicolás en manos de la justicia inútil es buscar en el texto de el humanite un comentario sobre las decisiones absurdas de petro para demoler el sistema social de salud falsa reforma que hasta sus propios socios iniciales repudian hoy y sobre sus medidas para socavar el sector petrolero del país el polo principal de la economía colombiana que están ya reduciendo la exploración la extracción y las exportaciones del sector y han llevado al aumento de los precios internos de los combustibles no hay nada sobre los intentos del gobierno extremista para imponer sus dictados a la fiscalía y al poder judicial ni sobre sus declamaciones odiosas contra la prensa independiente ni sobre su capitulación en regla ante las organizaciones narco comunistas con el pretexto de una negociación de paz en permanente caos tampoco aportan sólo vestigios sobre las purgas salvajes de la cuspide militar ni sobre la orden de desmovilización de las fuerzas militares en beneficio de los intereses territoriales de los paramilitares y en los carteles de la droga de todo el hambre que tienen inundado los respectivos mercados en europa eso sí el órgano del pcp constata que la campaña electoral estuvo marcada por la violencia lo que es cierto y que ello deja siete candidatos muertos lo cual es falso en realidad son 37 pero al no decir quiénes son los agresores el redactor sugiere que la culpa recae sobre el neoliberalismo y una ofensiva del poder tradicional y que la meta es enredar las políticas de cambio del gobierno y reforzar una estrategia de golpe de estado por eso la desmovilización de la fuerza pública es mostrada por el humanite no sólo como un error gravísimo que deja sin protección a la población sino como una saludable reforme del ameb la consecuencia de ello es el aumento de ataques al sistema electoral y las matanzas de candidatos no controlables por las narcoguerrillas el nipar ahora llamadas disidentes y el cartel del golpe la atrocidad más reciente ocurrió ayer sábado en gamarra departamento del cesar donde terroristas atacaron la registraduría local mataron a dupel y arrevalo carrascal una funcionaria e hirieron a dos empleadas y a dos policías